A partir del 17 de mayo, todas las escuelas de educación básica serán reabiertas en el Estado para cerrar el proceso del ciclo escolar. Las universidades y preparatorias que trabajan en la modalidad de cuatrimestre regresarán con el 100% de estudiantes a clases presenciales cumpliendo los protocolos sanitarios a partir del 17 de mayo. Familiares de jóvenes que fueron privados de la libertad el 3 de abril en la Echeverría, en Guadalajara, se manifestaron en Casa Jalisco. Unos 20 empleados eventuales del Hospital General de Occidente y el Ángel Leaño se manifestaron porque serán descansados 15 días sin goce de sueldo. La Junta de Coordinación Política aprobó la comparecencia de los titulares de la Conagua, el CIAPA y la Secretaría de Gestión Integral del Agua el próximo 6 de mayo. Debido a los últimos incendios registrados en el Bosque de la Primavera, solo operará el 50% y los accesos al bosque serán únicamente por prolongación Mariano Otero. Este lunes, en uno de los pilares de la Línea 13, rindió homenaje con un mural a la policía Victoria Isabel Sánchez, elemento que perdió la vida durante un enfrentamiento el pasado 5 de abril. Le presento el resumen Dulce Rodríguez Moreno con la producción de Rogelio Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!